El gerente de Diconsa en Oaxaca, Jorge Antonio Yescas Delgado, declaró que espera que el recorte que anunció en días pasados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no afecte de manera considerable los programas sociales. Tenemos un reto muy complicado en 2015 porque viene un recorte presupuestal muy fuerte que va a afectar a todas las áreas en el país y que esperemos que no trastoque mucho los programas sociales de Diconsa, de Prospera y de Cedesol porque sería pegarle a la gente que más lo necesita. Vamos a seguir aperturando más tiendas este año en Oaxaca, vamos a seguir promoviendo los programas especiales y vamos a seguir promoviendo que a Oaxaca lleguen más tarjetas del programa alimentario del Presidente de la República para que lleguen más familias. Tenemos la encomienda este año de aperturar comedores comunitarios que se han abierto en Morelia, el Estado de México y otros estados pero que en Oaxaca no lo hemos aperturado, pero este año queremos aperturar comedores comunitarios en el Estado y de esta manera poder seguir llegando a las ocho regiones. Poder ir acrecentando y poder llegar a más localidades para que a través de nuestras tiendas se puedan pagar las becas de Prospera, se puedan pagar los apoyos económicos, se puedan distribuir los granos, los básicos, y la gente no tenga la necesidad de caminar grandes kilómetros o ir a otros lugares para poder adquirir todos los productos de la canasta básica que tanto requiere nuestra gente de Oaxaca. Esta declaración la hizo en el marco de la reunión que tuvo con el personal operativo de la dependencia a quienes se les informó sobre los procedimientos que implementarán para cubrir las metas de este año. En otros temas, debido a que la capacidad de los almacenes en las regiones de la cuenca del Papalopan, Istmo de Tehuantepec y la costa están rebasados, se construirá una unidad operativa en la región del Istmo, obra en la que se invertirán alrededor de 45 millones de pesos. Los espacios que teníamos de nuestros almacenes ya estaban rebasados, quiero decirte que las últimas inversiones que se hicieron en Diconsa datan de 1990, o sea, pasaron varios exenios de diferentes presidentes, diferentes colores, y no había visto una inversión en los programas sociales y de atención a la sociedad. Diconsa recuperó su grandeza de atención social, porque somos una empresa social que se había perdido. Entonces yo les invito porque esa inversión de cerca de 45 millones tan solo ahí en esa unidad operativa, nos va a permitir poder aperturar más centros de atención, nos va a poder aperturar más tiendas, nos va a poder permitir tener más programas especiales y llegar a estas tres regiones tan importantes del estado de Oaxaca, para poder atender a más comunidades que lo necesitan en Oaxaca. Jorge Ilescas finalizó diciendo que este año esperan rebasar los resultados obtenidos en el 2014, el cual calificó como muy bueno, debido principalmente a que Oaxaca fue el estado en donde se aperturaron más tiendas a nivel nacional. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.